Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de Noticias NBTV. En este momento nosotros les recordamos nuestras redes sociales como arroba somos los medios, arroba noticias BQTO y mi cuenta personal en Twitter arroba María L Medios. A continuación vamos a conversar con Leonardo Caballero, él es laicoach y también es orientador juvenil y familiar. Leonardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias María Laura. Gracias por la invitación. Gracias por tu invitación. Y bueno, la primera pregunta, para que le aclare a todos los que en este momento nos están sintonizando, ¿qué es un laicoach y a qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Mira, una pregunta muy frecuente entre la gente, básicamente en nuestro país, en nuestra ciudad, porque esto es algo relativamente nuevo que se está dando acá. Bueno, ya en Estados Unidos y en Europa tienen muchos años donde ya es normal, donde las organizaciones y muchas instituciones trabajan con un coach. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué hace un laicoach? Muy bien, en este caso un coach de vida, ¿no? Porque también hay coach organizacionales, coaching ejecutivos, inclusive coach para padres, hasta coach para parejas también existe, ¿no? Pero específicamente un laicoach abarca muchas de estas cosas. Muy bien, pero ¿qué hace en este caso el coaching? ¿Qué es el coaching? El coaching es una metodología que, digamos, mueve a una persona hacia un objetivo. Muy bien, a través de que, a través de ciertas conversaciones, donde se trabaja lo que llamamos las preguntas poderosas. Muy bien, donde el coaching es, genera un campo de acción donde aumenta el potencial de la persona para lograr sus resultados. Eso es el coaching. Es como un vehículo donde, en este caso, el coach o el cliente, le llama a la persona que recibe el coaching de parte de un coach. En este caso, el coaching es el vehículo, el coach es el piloto del vehículo y el cliente o el coachee dice para dónde va. Y el coach, con sus habilidades a través del coaching, ayuda a que el coachee llegue al lugar que él desea. Muy bien, en la vida. ¿Cuándo llegó esto a Venezuela? Mira, no, bueno, esto tiene algunos años. Esto tiene algunos años aquí en Venezuela. Desde hace más de unos 20, 25 años, bueno, desde el coaching ontológico y el coaching neurolingüístico, ¿no? Que el coaching ontológico, digamos, viene de Chile con Rafael Echeverry y con Julio Laya, con Maturana, muy bien, con la biología del ser. Bueno, está el coaching neurolingüístico que viene de Estados Unidos, viene ahí de, en este caso, de Thomas Leonard, que es el precursor de que el coaching se profesionalizara en los Estados Unidos a través de las federaciones, en este caso, la ICF y la IAC, que son las asociaciones mundiales más grandes de coaching que hay hasta ahora, pues en este momento. Hay otras que no son tan grandes, pero son igualmente reconocidas. Leonardo, ¿también eres orientador juvenil y familiar? Sí, sí, claro, claro, esto vamos, digamos, trabajamos en el mejoramiento humano, ¿ok? Trabajamos en el mejoramiento de las personas a través de diferentes herramientas. ¿Cómo has observado la juventud en nuestros días, la familia, el papel que desempeña en la sociedad actual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas? Mira, es complejo, es complejo. Hay una evaluación bastante crítica en cuanto a esto, porque digamos que las familias están, digamos, perdiendo esa connotación de familia, muy bien, de esa connotación de hogar, en este caso de hogar, cuando hablas de hogar, hablas de protección, hablas de equilibrio, hablas de seguridad, hablas de identidad, hablas de propósito, cuando se refiere a un hogar, ¿no? Que debería, un hogar debería tener todo eso. Pero cuando vamos a la calle, vemos en su gran mayoría que esto no ocurre. Muy bien, donde no hay seguridad, donde no hay propósito, donde no hay respeto, donde no hay una serie de cosas que son necesarias para que haya una crianza de hijos y una armonía familiar. Muy bien, digamos que así lo veo y es muy constante y es por eso hago lo que hago, muy bien, para poder ayudar a las personas a que puedan rescatar esto, a que puedan apropiar este tipo de cosas desde el hogar, en este caso específicamente lo hacemos con adolescentes en colegios y liceos y en algunas universidades y, bueno, prontamente también lo vamos a estar hasta haciendo en algunas empresas, ¿no? En la parte del mejoramiento personal, liderazgo y todo este trabajo que estamos haciendo. Los jóvenes son producto de una familia, una familia, si un joven no está bien orientado o las costumbres que el mismo presente involucra a la familia, es responsabilidad porque todo esto viene de la familia, el núcleo familiar, Leonardo. Sí, correcto, es responsabilidad de la familia, responsabilidad de la familia, en este caso de papá y mamá, hagamos, seamos bien específicos con cada persona. ¿En la actualidad papá y mamá no están haciendo un buen papel? ¿No se están desarrollando bien? Mira, hay ciertas cosas que papá y mamá no están haciendo en su gran mayoría, como proveer de seguridad y protección. Muy bien, y cuando hablo de seguridad y protección me refiero más allá de un techo y comida. No, seguridad tiene que ver con dar identidad. Muy bien, ¿por qué un adolescente quiere pasar más tiempo en un centro comercial, en casa de un amigo o en la calle que en su hogar? Cuando tú respondes esa pregunta te das cuenta que el adolescente dice, bueno, es que mi casa es un infierno, porque mi mamá se la pasa regañándome, se la pasa hablando con mi papá, o mi papá no está, o todo es un desastre en mi casa. ¿Por qué? Porque no provee esa seguridad, ese deseo de querer estar en casa. Muy bien, ¿dónde los padres son responsables de crear ese ambiente? Porque son los adultos. Muy bien. A propósito de esto, Leonardo, también eres presidente de la fundación Elegí Cambiar. Háblanos un poco de esta fundación. Ok, esta fundación tiene como misión fomentar valores éticos y familiares en las instituciones educativas a través de talleres, conferencias, diferentes actividades que generen aprendizaje. Hace unos meses tuvimos un evento que se llamó ¿Cómo chamos quedó con mi vida? Eso fue la sala alternativa del impulso. Yo estuve por acá hablando de esto, ok, en el canal. Y bueno, nos fue muy bien. Tanto así que quedaron 80 muchachos por fuera porque se nos llenó la sala. Y el domingo pasado tuvimos en Trinitaria Suic un evento igualmente gratuito y tuvimos 900 adolescentes y se nos quedaron por fuera. Ok, entonces, bueno, la fundación hace este tipo de eventos para, digamos, generar inquietud y mostrar un panorama diferente a lo que se habla en los colegios y en la calle. Muy bien, por lo menos el domingo pasado hablamos acerca de lo que Amores Locos y Enrollados se llamaba la conferencia, ¿no? ¿Quién soy cuando me enamoro? Entonces hablamos verdaderamente lo que era el amor, hablamos de lo que no era el amor y cómo, por ejemplo, darme cuenta o qué tomar en cuenta cuando alguien me gusta o alguien me atrae. Cosa que genera una gran cantidad de conflictos y crisis en los jóvenes de hoy día. El tema del enamoramiento mal llevado. Sí, son temas importantes es que en la juventud, bueno, se despierta esa ya a medida que van creciendo. Sí, claro. Y ese tipo de intereses. De intereses, ¿no? Donde las hormonas se unen y, bueno, y las ganas de estar con alguien, bueno, pues intensifican mucho más. Eso está bien porque es una necesidad humana de sentirse amado y amar a alguien. Eso es normal. El punto es cómo lo suples, ¿no? Cómo lo llevas. ¿Qué carril le vas a dar a eso? Hablando de esto, ¿cuáles serán sus próximas actividades para todos aquellos padres, madres, representantes, jóvenes que... Bueno, fíjate que este sábado 12 de noviembre, sábado 12 de noviembre, tendremos una conferencia que va a ser en la sala alternativa del Impulso que se llama ¿En qué mundo vive mi hijo? ¿En qué mundo vive mi hijo? Esto salió debido a que muchos padres me preguntaban en todas las orientaciones que tuve, oye, Leo, no entiendo esto de en qué mundo vive este muchacho, Dios mío. Y, bueno, el tema de las redes sociales, el tema de la cultura, la música, las tendencias, porque un adolescente piensa de una manera y el adulto piensa de otra y no se conecta. Entonces, el papá muchas veces ataca al muchacho, oye, mira, que tú pareces alguien raro, alguien extraño. Entonces, el papá no entiende mucho de lo que está pasando. Y el tema de las redes sociales, bueno, ha incrementado mucho más este deseo, este deseo, pues, de los adolescentes ser diferente. ¿Ok? Y está comenzando a cambiar inclusive la identidad de los adolescentes. En este sentido, ¿crees que los padres deben estar más al pendiente de las redes que están utilizando sus hijos? ¿Con quién se están comunicando a través de ellas? Totalmente, totalmente, porque estamos teniendo problemas con lo que llaman el grooming, que es el acoso, el acoso sexual vía internet. Porque estamos teniendo problemas con el tema del sexting, que son chicas que se toman fotografías semidesnudas o desnudas y las empiezan a enviar, inclusive hasta las venden. ¿Ok? Entonces, esto va creando, digamos, un mal uso de las redes sociales. ¿Ok? Y, bueno, y muchas otras cosas más que ocurren a nivel de redes sociales, como abuso, bullying, el server bullying, que le dicen. Entonces, papá y mamá deben estar atentos en qué, de qué cosas se está alimentando la mente de sus hijos. ¿Ok? Ya para finalizar, para todas aquellas personas que en este momento te están escuchando y deseen comunicarse contigo, comunicarse con la fundación, ¿cuáles son sus contactos, sus redes? Bueno, tenemos contacto en mis redes sociales, que es Leo E. Caballero, Leo E. Caballero, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí me consiguen Leo E. E. de Enrique, que me llamo Leonardo Enrique, Leo E. Caballero, en todas las redes sociales. Y, bueno, para comunicarte, pues, si quieres saber acerca de esta conferencia, tenemos el 0424, 547-2257, 0424, 547-2257, o eventoselegicambiar.com, eventoselegicambiar.com, ahí se pueden comunicar y, bueno, ahí vamos a estar atendiendo a la gente. Agradecido con usted, Leonardo Caballero, por venir en este momento. Y, bueno, a ustedes también, nosotros les recordamos nuestras redes sociales como arrobasomolosmedios, arroba noticiasbqto, y mi cuenta también personal, María L. Medio. En este momento nos corresponde hacer una pausa comercial, pero no se retire, que al regreso continuaremos con más de Noticias NBTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!